Estos amorosos andan intensos el día de hoy. Oye, Popotitos, ¿vemos de una vez tu cita o qué? ¿Sí? Sí, vamos a verla. ¡Con papito chulo! Con papi, papi, papi chulo. Papi, 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 ven a mí. Papi, papi, papi chulo. Me gusta... ¡Ay, no! Ay, fíjate que me la pasé muy bien, muy divertido con Popotitos. Es realmente una payasa muy bonita. Es una payasa que me enamora, me roba el corazón. Y luego estábamos platicando y como que se le iba la mano al papi chulo, ¿eh? Quería todo con la Popotitos. Y le quería así como que agarrar la mano, pero luego, luego me manoteó. ¡Ay, es a Popotitos! No, payaso, eso no se hace payaso, no. Como en la tarde me dolía mucho la panza porque me fue a echar unos tacos, es que se me sale uno bien poderoso. ¡Pobrecito! Que de veras que si pases a Popotitos andaba como medio flatulenta. Esta cita fue muy payasística, muy divertida, me gustó. Papito, chulo y Popotitos, ¿te gustó la cita? Sí, Carmen. Es un chico muy buena onda, muy divertido, muy dedicado a su trabajo, pero... Pero a ver, papito, chulo, ¿estás casado o no estás casado? No estoy casado, no estoy casado. Eso es importante. No, no estoy casado. Porque a ver, espérame. No estoy casado. Oye, papito, espérame. Susi Heredia, dime lo que tienes de información de esto. Así es, Carmen, todo el fin de semana las redes sociales explotaron porque pues este muchacho, no sé si casado, pero novia, ahí está la novia. A ver, papi, chulo. A ver. Esa foto yo la tenía, esa foto es del año pasado. Mi error fue, mi error fue que no pensé que la gente fuera a ingresar a mis redes sociales. No las había eliminado, lamentablemente las ocuparon, pero no, no tengo nada que esconder, de verdad. No soy casado, no tengo novia y estoy solterito para Popotitos. ¡Fuera chismes! ¡Fuera chismes! ¡Fuera chismes! ¡Imposible! Una cosa es que nos llevemos bien de payasos, pero yo también soy reina. Claro. Y si no coincidimos en las dos cosas, no. Claro. Entonces, yo puedo ofrecerte mi amistad y podemos trabajar juntos. Pero eres bateado, papito chulo. Pues mi modo, papito chulo, bateabazo. Mira la sonrisa de Fer Corona, ¿eh? ¡Bateado! ¿Será? ¿Será que Fer está contento de esta bateadez? Está contento, Fer Corona. Ya veremos, ya veremos. Vámonos, mi querido papito chulo. Qué raro está esto de decirle papito chulo. Yo creo que te voy a cambiar el nombre. Te voy a decir el chulo, no sé. Otra cosa. Popotitos, tú sigues buscando el amor y mira, Fer Corona me está pidiendo la palabra. Hola. Gracias. Bueno, pues primero que nada, gracias por permitirme venir al programa a exponer lo que quiero decir. Y bueno, Popotitos, tú sabes que lo nuestro es algo muy bonito que se ha dado a través del tiempo y pues quiero pensar que es como una semilla que está como floreciendo así como estas rosas que te traje. y este, si me alejé fue por, si me alejé fue porque, pues porque tenía que tranquilizarme un poquito, pensar las cosas y me sirvió mucho para darme cuenta que te sigo pensando y quiero pedirte pues una oportunidad de que te siga conociendo, de seguir estando juntos y que permitas seguir siendo mi Popotitos. Una cita, quiere una cita Fer Corona. A ver, piénsalo un poquito, Fer, en lo que bajas con esas flores, déjame decirte lo que tiene Susi Heredia. A ver, mi Susi. Es que sí, Popotitos, haz de caso a este muchacho que en todos lados te ve, en todos lados te encuentra tu recuerdo y te extraña y te ama, mira nomás esto. Popotes por todos lados, sin Popote no hay vida. Y mira los Popotes en la mano. Fer, Fer se hizo presente todo el fin de semana en sus redes sociales. Popotitos, aquí está Fer Corona nuevamente contigo. Ah, Fer, a ver, ¿qué tenemos, Popotitos? ¿Qué tenemos que hacer? Aquí sí, toda la onda muy bonito y por fuera ¿qué? Ahora, en los momentos más difíciles, yo no sé, yo sé que estabas pensando y que yo sé que yo cometí un error, te pedí perdón, pero no son enchiladas ahorita. yo dije, yo ya me estaba haciendo la idea de que ya Fer, ya no, pero... No, cuando yo me fui aquí yo te dije que ahí iba a pensar las cosas, yo nunca terminé contigo y creo que a veces las parejas tienen que darse tiempo para pensar las cosas y que las relaciones se fortalezcan más. pero cuando amas en verdad luchas hasta el final y te importan. A ver, Fer Corona, tú estás pidiendo una cita o quieren que sean novios nuevamente. Oscarín también está opinando. A ver, Popote, espérate, ya no la riegues. Fer es el bueno, no manches. ¡Ay! ¡Ya! ¡No, amigo Fer! ¡Ya! Oscarín, nos hiciste sudar. Lo hice por otra cosa. ¡Lo veo sufrir! ¡Ya no me ayudé! ¡Ustedes me van a volver diabéticos un día de estos! A ver, Popotitos, entonces, a ver, Fer, ¿cuáles son tus intenciones con Popotitos? Pues si quieres otra cita, me gustaría hacer otra cita con ella para platicar bien las cosas. No la había visto desde ese incidente, quisiera aclararlo en persona. Ya hablé con ella por teléfono, hemos hablado por teléfono y pues en persona se deben de arreglar las cosas y si me aceptas una cita para platicar y ya después me dices tú lo que piensas hacer. ¿Aceptas, Popotitos? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, estos muchachos, de veras! ¡Cita! A ti, diabética, a mí me van a sacar canas verdes, nos van a arrugar a todos de tanta impresión y tanto susto. Vamos a ver qué sucede con este par de muchachos. ¡Qué calor! Por favor, platiquen tranquilos y vamos a vivir esa cita. ¿Qué pasa, Popotitos? ¡Disfruten! Vamos por Agüita, ándale, vente para que te relajes, vente, vamos. Ahorita te lo quita, Fer. Diviértase en esta cita. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. Suscríbanse.